Juliano el día sábado, el sábado pasado, fue al partido de Belgrano en la cancha de Kempes con su papá y su hermanito y mientras que estaban en el partido, en el entretiempo hubo un problema entre los hermanos y pelearon por una comida Juliano hace un berrinche y en ese momento el papá decide sacarlos de la cancha y se fueron a la casa calculamos que en el momento del berrinche, dentro de la platea o a lo mejor en el transcurso desde la platea hasta la salida del estacionamiento se puede haber perdido ahí el procesador Juli pierde su procesador que es como un audífono, lo usa en el oído derecho Juliano tiene 4 años y padece de hipoacusia bilateral profunda el sábado fue acompañado por su padre al estadio Mario Alberto Kempes a ver jugar a Belgrano el club de sus amores allí perdió el procesador auditivo de su oído derecho su mamá está desesperada y pide que si alguien lo tiene, por favor lo devuelva es como un audífono, lo usa en el oído derecho con ese procesador él puede empezar a hablar en un tiempo, en un proceso que ya lleva hace 4 años de esto y bueno, en estos momentos ha perdido su herramienta más importante para escuchar se manejaba y su principal herramienta para escuchar a los demás hasta reconocer su nombre así que ahora a partir del momento que perdió el otro procesador ya ni siquiera atiende a su nombre directamente y es muy importante justamente ahora eso porque en realidad él está en un periodo donde después de muchos años que está haciendo tratamiento, que vamos a rehabilitación recién ahora él se había empezado a soltar y a sociabilizarse y a animarse a comunicarse con los demás al menos de intentar una comunicación por más que él no dice palabras hay que aclarar que este aparato solo le sirve a Juliano que sin él no puede escuchar si hay alguien que lo ha encontrado que por favor lo devuelva porque lo estamos necesitando aparte es muy caro, es un aparato muy caro pero no tiene utilidad para otra persona más que para él eso hay que dejarlo claro al único que le sirve ese aparato es a Juliano solamente le sirve a Juliano porque en realidad el procesador es algo externo, lo usa por fuera pero se completa con la operación que él tiene por dentro y por dentro está calibrado junto con ese procesador externo entonces en realidad solamente le va a servir a él y a nadie más yo noto que él también ha sentido esa pérdida constantemente está buscando su procesador y bueno, es realmente así una pérdida importante por todo por todo lo que significa por tiempo por el esfuerzo que hemos hecho hasta el momento por todo lo que se había conseguido y que sentimos que de alguna forma se perdió